Es año nuevo y la mejor fiesta estuvo llena de música, alegría y mucho talento nacional. Nos referimos al karaoke de HCH, que como siempre tenemos casa llena. Las imágenes hablan por sí solas. Un llenazo total donde todos gozaron y hasta bailaron con cada una de las interpretaciones de los concursantes que dan el todo por el todo por llevarse los 5.000 empiras en efectivo. Iniciamos con la participación de Carlos Larios, quien interpretó Lo que no fue, no fue, de José José. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me daba fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Seguido Juan Bustillo con la canción Mi Sangre Prisionera de los Tigres del Norte. Soldado de Amor en la voz de Miguel Sánchez. Al estilo de Marisela, la pareja ideal, interpretada por Emilia Cervellón. El progreso de Roberto Carlos en la voz de Johnny Bonilla. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceitos mar. Mi ballena se estaba apareciendo por falta de escrúpulos. Talentazo hondureño, conocido artísticamente como Daswit, con un estilo de merengue, quien puso a bailar al público con nuestra canción de Elvis Grepo, que junto a sus bailarines disfrutaron de la interpretación. Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste se oyó nuestra canción para que nunca lo olvidara nosotros. Víctor Manuel interpretó Clavado en un bar de Maná. Poniendo a bailar a nuestros talentosos presentadores Milagro Flores y César Enamorado, fue Rubén Martínez, con la canción La Bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia, pa' mi patria, y arriba, y arriba. Me Siento Tan Sola de Gloria Trevi, interpretada por Leonela Almendares. Llevándose el segundo lugar por decisión del público fue Onofre Oyuela, con la canción El Ejemplo de los Tigres del Norte y el Muy Feliz recibió su premio. Con un estilo diferente, Sergio Contreras nos interpretó un gran clásico, que se ganó el apoyo y los aplausos del público, obteniendo el primer lugar, llevándose los 5.000 empiras en efectivo, con la canción Me gustaría que me quisieras de Lobo. Muy contento y porque no me esperé que iba a ganar, lo hice, creo que lo hice por la experiencia de cantar al frente de mucho público. En este año 2020, todos tenemos nuevas metas y sueños por cumplir, por eso les deseamos... ¡Feliz 2020! Gracias Honduras, gracias por ser parte de este gran show que lleva alegría a cada uno de sus hogares, pero eso aún no termina, seguiremos compartiendo y disfrutando del tradicional karaoke de HCH en la Villa Olímpica hasta el 6 de enero. Así que usted tiene tiempo para participar en esta grandiosa gala. En cámaras de Alejandro Aguilar, con nuestro equipo en edición, para HCH reportó Susan Torres.